La primera le gustó bajas a la chica que la segunda. Hola, soy Leo Elduayan, CEO y cofundador de Coibanks. Nuestra visión es la de interconectar el sistema financiero a nivel regional utilizando infraestructura Web3. Hoy en Latinoamérica existen 10.000 instituciones financieras registradas ante bancos centrales. 8.000 de esas 10.000 tienen negocios transaccionales. Billeteras virtuales, conciliaciones, remesas, dispersiones. Entonces, utilizando nuestro framework, tanto jurídico, porque contamos con las licencias de IMAN y de Digital Assets y de Cripto, o tecnológico, conectando con Rampa Fiat y Plataforma de Tokenización de Activos, podemos no solo hacer estos procesos más eficientes, sino convertir estos flujos transaccionales en programables, transparentes y auditables. Hoy ya estamos trabajando con BBVA en México, con Devivienda en Colombia, con Macro en Argentina y seguimos creciendo a nivel regional. Hoy ya estamos procesando más de 200.000 transacciones mensuales con Cripto en el back o directamente sobre activos tokenizados. Somos un equipo de 65 personas, distribuidos entre El Salvador, Colombia, México y Argentina, y en total llevamos levantados un poco más de 20 millones de dólares, habiendo sido nuestra última ronda, la Serie A, en el 2022, liderada por Algonan Technologies y por Borderless Capital. Los invito a que nos sigan y se suman a nuestro senio de conectar Latinoamérica con Web3. ¡Suscríbete al canal!